desde que por fin quedó liberada la compilación 23 mil 541 para el canal de desarrollo destacamos claro que sí sus novedades ojo porque microsoft ha añadido en paint una función para la que antes hacía falta recurrir a photoshop si eliminar fondos de imágenes y vamos a descubrir cómo obtener lo mejor tanto windows 10 y office 2021 de una forma completamente garantizable y accesible intro y comenzamos pero antes de comenzar este vídeo es traído a ustedes gracias a google 24 las magníficas licencias completamente certificados originales genuinas patentadas puedes adquirir varios de los combos es decir windows 11 con office 2021 por ejemplo y aplicar el código de descuento exclusivo mtuto 62 lo añades al garrito realizas el pago de una manera completamente rápida te llega todo hasta tu correo donde puedes verificar ahí lo que es la licencia la iso del archivo de instalación y de esta manera disfrutar de una licencia completamente garantizable así es que te voy a estar dejando los enlaces ahí en descripción porque vale muchísimo la pena sin duda licencias que te sacan de cualquier apuro y dicho ya todo lo anterior porque obviamente está el evento de temporada de google 24 todo te lo estaré dejando como dicho descripción y comentario fijado así es que dicho esto vamos a comenzar que tal como siempre sean bienvenidos un nuevo vídeo nos vamos a centrar en estas notas importantes a mencionar de primera instancia se ha liberado ya una nueva compilación para el canal de desarrollo es la compilación 23 mil 541 y obviamente destacamos las novedades han pasado ya largas semanas sin destacar novedades sorprendentes para las compilaciones hay que mencionar que prácticamente esta compilación hace de las suyas porque tampoco trae demasiado pero digo manera marcamos algunos cambios y algunas mejoras en el menú inicio la vista previa miniatura enriquecida para archivos en la nube en recomendado en el menú y la capacidad para hacer clic con el botón derecho para compartir estos archivos que se implementaron en la compilación 23 mil 511 pueden desaparecer temporalmente para algunos insider hay ciertas correcciones esto en barra de tareas hay por ejemplo unidad de desarrollo hay problemas conocidos que los iconos del escritorio pueden mostrarse con páginas blancas genéricas en lugar de sus iconos adecuados existe un problema por el cual el icono de la rueda de progreso se atasca en la pestaña de explorador de archivos el cambio de orden de clasificación de las carpetas no persiste si navegas fuera y atrás de la carpeta también en el menú inicio hay errores y bueno la compatibilidad con el único de emoji 15 que comenzó a implementarse con la compilación 23 mil 475 y el formato de fuente de color actualizado con compatibilidad con versión 1 también hay un bloqueo de taxi punto exe de alto impacto que está afectando la capacidad de escribir algunos insiders también en copilot se ha escuchado información acerca de que no está disponible para algunas regiones y bueno ya está la actualización de la tienda de microsoft es la versión 22 308 punto 14 01 de la microsoft store la nueva página de game pass explore y suscribe a la pc game pass a través de la nueva página dedicada con la nueva experiencia puedes conocer los beneficios de que impacte y demás así es que eso sería lo destacable en cuanto a lo que es esta compilación vamos a enmarcar lo siguiente porque microsoft ha añadido una función impresionante en pay y es la posibilidad de eliminar fondos en las imágenes aunque sin duda no es el complejo editor que muchos buscan y nos ha estado acompañando en windows desde 1985 junto a la primera versión de windows 1.0 con el tiempo ha ido actualizándose con funciones muy útiles incluso estuvo a punto de desaparecer con la llegada de paint 3d y ahora bien microsoft ha anunciado que paint recibirá la función de poder eliminar el fondo de cualquier imagen esta actualización ha llegado primero los usuarios de los canales canary y para desarrolladores de windows 11 de esta manera cualquiera que quiere eliminar el fondo de una imagen podrá hacerlo de forma rápida y efectiva a través de la herramienta de paint la idea es que mediante un solo clic el usuario puede recibir una imagen sin fondo rápidamente además si utilizas la herramienta de selección el programa también podrá detectar cuáles son las partes de la imagen a la que podemos eliminar tal y como ocurre con photoshop y otros editores similares si quieres hacer uso de la herramienta de eliminación de fondo de paint lo primero que tienes que hacer es descargar la versión 11.2306.30 o superior de paint en windows 11 a través de ello deberás abrir la imagen a la que quieres eliminar el fondo de paint y en la barra de herramientas verás que hay una función para eliminar el fondo tan solo hay que presionar esta opción y el fondo quedará totalmente eliminado de la imagen de forma automática si no estás conforme de cómo ha quedado con esta función puedes también utilizar la herramienta de selección del rectángulo y especificarle la aplicación el área a la cual deseas eliminarle ahí la imagen así es que sin duda es la nueva implementación que ya está disponible para los insiders microsoft sigue mejorando las aplicaciones sabemos esto que es tremendo en cuanto a las actualizaciones pero en actualizaciones para ciertas herramientas sin duda vale muchísimo la pena ahora bien vamos a destacar lo siguiente porque hay que destacar que ya está disponible el evento de septiembre para google 24 con el cual podrías estar adquiriendo windows 10 windows 11 office 2021 programas de optimización y sin duda a un súper combo y obviamente con los códigos de descuento m2 250 y m2 62 así es que te voy a estar dejando los enlaces y obviamente si quisieras adquirir cualquiera de las licencias nos vamos a enfocar por ejemplo en el combo de windows 11 con office 2021 simplemente le damos ahí en adquirir y ojo porque prácticamente lo tendríamos el mismo que tenemos acá lo que tenemos que hacer es darle aquí añadir al carrito vamos a ir por ejemplo acá vamos a centrarnos en ver el carrito y el código descuento ya te lo destacó ese método 62 simplemente hay que copiar el código darle aquí en pegar aplicar aquí el cupón y finalmente cuando lo aplicamos ya nos destaca y 32 con 99 mismo precio que se marca acá en la oferta de esta manera damos ahí en el proceso de checkout la información se rellena ahí si antes la tienes o puede ser cualquier información ahí para que esta manera se complete y finalmente cuando rellenes toda esta parte te va directo hasta lo que es el c wallet para que de esta manera ya complete lo que es tu compra con los métodos de pago que el más fiable ahí es paypal por ser agilizado así es que de esta manera estaríamos observando estaremos esperando un poco ahí métodos proceso de la compra paypal ahí lo realizamos lo que es el pago y ojo porque en el dashboard principal en las órdenes de compra te estaría llegando ahí todo en referencia a la orden que has realizado obviamente en la fecha el monto en el cual ya lo has pagado toda la información correspondiente y en tu correo te estaría llegando el pedido de office 2021 con el combo de windows 11 hay todos los detalles número de pedido la clave especificada para ambos productos y obviamente los enlaces de descarga para que lo pueda estar obteniendo y después la guía exhaustiva para realizar lo que es la activación así es que vale muchísimo la pena que puedes darte una vuelta aquí en el evento que está lanzando de septiembre obviamente google 24 para que puedes adquirir cualquiera de estas licencias que vale muchísimo la pena todo el proceso que te ya te he mostrado es el mismo resumido en lo que es estas capturas así es que ya lo sabes windows 11 como fin 2021 o diga manera si quisieras acá lo que es windows 10 como fin 2021 es lo mismo prácticamente el mismo procedimiento donde directamente le das aquí en añadir el carrito le das a en shopping cart de esta manera aplicas lo que es el código que teníamos m2 62 correspondiente para estas licencias y el precio 29 con 70 que se se enmarca ya aquí mismo procedimiento que ya explicado para validación de pagos y de esta manera sin duda tendrás un sistema completamente certificado genuino vale muchísimo la pena que te des una vuelta por google 24 y nada yo de aquí voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima bye bye